El tratamiento combinado de Adacolum con fármacos biológicos, del que más experiencia hay, aunque sean siempre series retrospectivas y con un número de pacientes limitado, con el que más experiencia hay es con infliximab, con antitnf, porque fue el primer biológico que se utilizó en colitis lucerosa refractaria y la experiencia que hay publicada, aunque es cierto que es la que es, porque no hay ensayos clínicos, prospectivos, randomizados, etc., en terapia combinada, pero las series que ya hay publicadas en la literatura y recientemente hay bastantes series retrospectivas y alguna prospectiva, aunque no en el contexto de un ensayo clínico, sobre todo han sido con antitnf. Y la ganancia terapéutica ronda el 30... son estudios muy heterogéneos, que tampoco se pueden comparar entre sí, porque en algunos son series cortitas y es prácticamente del 100%, pero bueno, digamos que series ya con un número no desdeñable de pacientes los beneficios del combo pueden rondar el 30-40% en grupos seleccionados de pacientes. Pensemos que todos estos estudios, al ser estudios observacionales, que no son ensayos clínicos, pues tienen un sesgo de selección de pacientes, que normalmente tú ya estás utilizándolo en aquel paciente en el que piensas que es un candidato a responder, o que ya te han fracasado en líneas previas, o que piensas que son de elevada toxicidad, pero bueno, yo creo que hay futuro para la terapia combinada antitnf y aféresis. ¡Gracias!